Planear, Hacer, Verificar y Actuar Cuatro palabras que han significado mucho para el mejoramiento continuo en las organizaciones ¿Pero de dónde provienen estas palabras? ¿Qué significan en sí? ¿Y cómo a través de cuatro pasos logramos el mejoramiento continuo? Es lo que veremos hoy al detalle También conocido por sus siglas en español PHBA El ciclo de Deming o ciclo PDCA se basa en la realización constante de cuatro pasos Planear, Hacer, Verificar y en alguna referencia reemplazado por la S de Study y Actuar o Ajustar El ciclo nos guía en la planificación de una acción, la ejecución controlada de lo planificado Para posteriormente revisar la diferencia entre lo planificado y lo realizado y ajustar en caso de ser necesario Pero la cosa no termina allí, el ciclo vuelve a iniciar una nueva planificación y es de nunca terminar De ahí que el ciclo de Deming conduzca a las organizaciones hacia la mejora continua o Kaizen La creación del PDCA tiene dos nombres El primer es Walter Schuhar y el segundo Edgar Schuhar Fue Schuhar en el año 1939 quien hizo las primeras menciones al ciclo PDCA en sus publicaciones Luego Deming y Schuhar trabajarían juntos De ahí que Deming afirmara que Walter era su mentor Luego vendría la Segunda Guerra Mundial Deming, que se encontraba en Estados Unidos, migró a Japón con todo el conocimiento adquirido Allí enseñó a académicos y empresarios japoneses el ciclo PDCA a quienes no duraron en aplicarlo en las industrias Dicho esto, ahora vas a conocer en qué consiste el ciclo de Deming El primer paso es la planificación de los objetivos o actividades Antes que nada, debemos definir cuál es la situación La aplicación del ciclo PDCA requiere tener la vista sobre un proceso, oportunidad o problema En realidad, el PHBA se aplica tanto a nivel general como a nivel específico Siendo el general, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad Y el específico, un plan de acción para el cierre de una no conformidad Hecho esto, ahora planteamos la estrategia o secuencia de actividades que nos conducirán a mejorar el proceso Abortar la oportunidad o solucionar el problema Por supuesto, esta estrategia entre más específica, mejor Aquí es cuando herramientas como 5W2H toman relevancia al permitirnos afinar esa planificación Lo mínimo que debe tener un plan de acciones, actividades, fechas y responsables Pero para empezar con pie derecho, consideramos incluir otros aspectos como sitios o lugares, recursos, materiales, riesgos, factores críticos de éxito, medios y especificación del cumplimiento de la actividad El segundo paso es la ejecución de lo planificado Realizamos cada una de las actividades planteadas teniendo en cuenta los parámetros establecidos Entre más grande el plan de acción, más recomendable es el seguimiento de una persona sobre cada actividad y responsable El tercer paso o tercer fase de nuestro entorociclo PHBA es la verificación Donde comparamos lo ejecutado versus lo planificado En la etapa de verificación o evaluación determinamos en qué medida se cumplió lo planificado La verificación se puede hacer actividad por actividad o a nivel del cambio esperado que supone el plan de acción Aunque lo mejor es que se haga de las dos formas Mientras se va ejecutando el plan de acción, vamos evaluando la eficacia de la actividad realizada Esto es, que genere el resultado esperado en los términos dispuestos Términos como tiempo, costo, alcance, entre otros Y un análisis final que determine el resultado del plan de acción y nos oriente mejor hacia la etapa de ajustar Para este análisis, podemos emplear herramientas de calidad como pareto, diagrama de correlación y hojas de comprobación La última fase es la fase de ajustar o actuar En esta fase realizamos las acciones necesarias para cerrar las brechas evidenciadas en la verificación Durante esta etapa suelen surgir planes futuros o recomendaciones Que es precisamente eso lo que nos lleva hacia la mejora continua La estandarización de la solución, su recopilación o documentación sobre procedimientos y su posterior difusión Suelen hacer parte de la etapa de actuar En el primer ejemplo consideramos la siguiente situación Una auditoría realizada en la organización Don Juan evidenció que la empresa no ha realizado a tiempo el mantenimiento preventivo de las maquinarias Lo que ocasionó cuatro parones de producción durante el último semestre La organización plantea una acción correctiva PHBA para abordar la no conformidad Entonces veamos qué fue lo que hizo Don Juan Inicialmente la planeación Recordemos entonces que la planeación como mencionamos antes es el análisis inicialmente el análisis de la situación No podemos plantear un plan de acción si antes no hemos caracterizado el problema Si antes no hemos investigado los datos, las estadísticas, no hemos determinado las posibles causas Entonces lo primero es analizar por qué no se ha hecho el mantenimiento preventivo Ah bueno, porque no hay un programa de mantenimiento Y qué ha generado este problema, esta ausencia de programa de mantenimiento Hemos determinado que el costo de los parones de producción fue de 3.200 dólares Con esto claro ya tenemos un vistazo de lo que es el problema como tal Y ya sabemos entonces qué actividades debe tener nuestro plan de acción Lo primero es definir el costo y las implicaciones de contratar a una persona de planta para que realice el mantenimiento de los equipos Lo segundo es realizar cuatro cotizaciones de empresa en que realizan mantenimiento preventivo de maquinarias Por último analizar las opciones en términos de costo-beneficio Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos Quienes nos pueden ofrecer eso que necesitamos Y de esos que nos ofrecen lo que necesitamos puede escoger el mejor en términos de costo-beneficio Entonces vamos con la siguiente etapa que sería el hacer Dentro del hacer hemos ejecutado cada una de las actividades que nos planteamos en la planificación Entonces antes hablamos de determinar el costo del mantenimiento Entonces el costo de contratar a una persona encargada de mantenimiento sería de 240 dólares al día dos veces al mes Tener una persona realizando esta labor implica alto riesgo de accidente laboral con la maquinaria Además no le podemos exigir a esa persona la devolución en caso de falla de una maquinaria Ese sería el caso en el que la empresa contrata a una persona de planta Ahora si externalizamos ese aspecto entonces se realizaron cuatro cotizaciones La cotización más económica nos ofrece un valor de 430 dólares el mantenimiento por día Se realiza dos veces al mes La empresa asume el costo de tener parada la producción en caso de que la maquinaria falle Sería como una especie de póliza Hasta que la reparen También asume el riesgo de accidente laboral del personal que ellos envían Así que en gestión de riesgos esto implicaría una transferencia del riesgo Porque es ese proveedor quien está asumiendo el riesgo en caso de accidente laboral Y no el personal de mi propia empresa Se realiza un análisis en términos de costo-beneficio Se elige la cotización más económica por lo que representa en términos de costo y sesión de responsabilidad Por último se realiza el contrato de servicio con la empresa de mantenimiento Bien pues ejecutamos esto y lo siguiente paso que hacemos es la verificación ¿Qué verificamos? ¿Ha mejorado el desempeño de la maquinaria? Pues hemos realizado las mediciones y la respuesta es sí ¿Se ha variado la maquinaria en los últimos tres meses? La respuesta es no ¿Esto supone un ahorro para la compañía? Sí Por lo tanto la solución fue efectiva La acción que hemos abordado ha sido efectiva Actuar, ajustar ¿Qué podemos hacer? Recordemos que en actuar, ajustar lo que hacemos es estandarizar En caso de que la acción haya sido conforme Pero en caso de que la acción no haya salido bien Y es lo que determinamos en la etapa de verificación En actual lo que hacemos es ajustar, corregir esas desviaciones En nuestro caso pues todo salió bien Entonces en vista de que la acción ha sido efectiva No es necesario iniciar un nuevo ciclo Pero ahora bien ¿Qué podemos hacer? La empresa contratada también realiza el mantenimiento de instalaciones locativas Entonces conviene realizar un análisis costo-beneficio para llegar a un nuevo acuerdo Con esto terminamos el primer ejemplo Vamos a ver un ejemplo algo más personal Entonces piensa a continuación a dónde quieres ir ¿Te gustaría ir a Europa, África, Asia, África, América? Tenemos que determinar una serie de pasos Una planeación ¿Qué vamos a definir? ¿A dónde queremos viajar? ¿Con cuánto presupuesto contamos? ¿Cuáles son los recursos? Los vuelos, los hoteles, los sitios, el turismo Que vamos a realizar en el sitio al cual queremos ir Esto haría parte de la etapa de planeación para nuestro viaje En la etapa de ejecución Pues simplemente ejecutamos todo lo que planificamos A veces vemos este tema del ciclo PHV Ya como comentario inmerso aquí dentro del ejemplo Como algo muy complejo Cuando en realidad muchas de nuestras actividades De lo que hacemos en nuestra vida diaria Está inmerso el ciclo PHV Y de hecho debería estar inmerso Entonces en el siguiente paso Lo que hacemos es tomar el vuelo Llegar al hotel Y la aerotur planificados Y pagar En el tercer paso que es la verificación Entonces verificamos las brechas O las diferencias Entre todo eso que planeamos Y todo eso que ejecutamos Entonces el vuelo partió a la hora que era Los recursos que planificamos Han sido suficientes Entonces recordemos que la verificación Se realiza tanto Vamos realizando una a una de las actividades Como al final Una reflexión En este caso sería una reflexión De cómo estuvo nuestro viaje Esta sería como la verificación final Por último En la fase de actuar Simplifica Significa un aprendizaje Para las próximas vacaciones Ya probablemente Las próximas vacaciones Vamos a corregir estos aspectos Que detectamos en la verificación Vamos a enseñar las fotos Y vamos a tomar decisiones relevantes Para nuestros próximos viajes Y para lo que continúa en nuestra vida Bien Con esto terminamos nuestro video Nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!